Debido a los contagios de influenza aviar que se han registrado en México y Estados Unidos, el gobierno federal está solicitando que el huevo que se ha producido en Nuevo León deberá ser revisado con pruebas de laboratorio oficiales. El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria informó que 3 de 8 focos identificados han afectado a dos unidades en el estado de Sonora y una en Nuevo León, por lo que deben demostrar a través de pruebas realizadas en laboratorios de la Secretaría de Agricultura que los productos estén libres de influenza aviar de alta patogenicidad AH5N1. Esto con el objetivo de evitar la diseminación de la enfermedad y proteger el consumo nacional de productos avícolas previo a su movilización. A través de un comunicado, la Senacica indicó que ya concluyó la expoblación total de las unidades de producción que fueron afectadas por el virus en ambos estados, que en su totalidad involucran alrededor de 296.000 aves. Derivado de estos hallazgos, se ordenó también la cuarentena interna en ambas entidades, lo cual implica que las granjas no pueden movilizar productos que no cuenten con el permiso de la Autoridad Sanitaria Federal. Actualmente, los técnicos del Senacica y de la Comisión Auxiliar de Sanidad Avícola de la Unión Nacional de Avicultores ya se encuentran analizando la efectividad de las vacunas disponibles y trabajan en el diseño de una estrategia de vacunación. Con información de Eduardo Mendieta, Telediario.